12 de mayo del 2021. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Maya y como siempre es un gusto recibirles en este espacio informativo a través de Síntesis Televisión, transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Tijuana, Baja California. Recordarles que si usted quiere estar bien informado puede seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nos encuentra como síntesis TV punto com punto MX y por supuesto en nuestra plataforma con las mejores noticias es triple W punto síntesis TV punto com punto MX. Comenzamos. Este jueves iniciaron las restricciones y la reducción de aforo en Mexicali, siendo el único municipio de Baja California que se encuentra en coloración naranja en este semáforo epidemiológico como una medida preventiva para evitar más contagios por el COVID diecinueve y que el municipio se vaya semáforo rojo. El secretario de salud en el estado señaló que prácticamente todos los establecimientos se van a un aforo del treinta por ciento y recalcó que de la que la dependencia les dará seguimiento puntual a todas estas nuevas restricciones para verificar que se acaten. Por otra parte pidió a los residentes de la capital del estado apegarse a los nuevos aforos, ya que estos son la consecuencia de no haber respetado las medidas de prevención e incrementar de manera constante los casos. Por ciento de estos casos es por Mexicali. Derivado precisamente de esto que está sucediendo ahí se vienen las restricciones desafortunadamente para la ciudad Mexicali. De continuar con esta tendencia no duraremos, no tardaremos mucho tiempo en tener que determinar que no vienen restricciones de aforos y no vienen cierres de actividades. Mexicali tiene que empezar nuevamente a entender que no se ha acabado la pandemia, que tenemos que distanciarnos, que ahorita tenemos que cuidarnos, que el calor no mata el COVID, que las personas vacunadas no son las suficientes en el estado como para disminuir las cadenas de transmisión que estamos teniendo. Tenemos que acordarnos que sigue la pandemia. Si siguen estos casos están a punto de llegar a su punto de inflexión positiva, una vez que lleguen ahí ya no va a haber para atrás, ya no va a haber de que vamos a aplanar la curva. Vamos a tener estas curvas, empieza la ola epidémica y Mexicali será el detonador de que Tijuana, Ensenada y el resto de los municipios empiecen con más casos porque tenemos mucha curva. Advirtió también que de no bajar la curva epidémica, principalmente en Mexicali, se corre el riesgo de que todo el estado retroceda a color rojo en el semáforo debido a la alza en los casos activos y los contagios. Estamos a tiempo, por eso hacemos las medidas de restricción. Si no controlamos esta tendencia, nos vamos a ir a rojo como estado. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando un municipio grande aumenta sus casos en forma exponencial, jala a los demás municipios. Entonces, vamos a hacer las cosas bien todos. Podemos hacerlo, podemos lograrlo, denos más tiempo, queremos comprar más tiempo para poder vacunar, ya estamos vacunando, hoy reiniciamos la vacuna de 60 o más. Como medida preventiva para evitar regresar al semáforo rojo en Mexicali y así evitar la llegada de la tercera ola de contagios, este día iniciaron las restricciones en la capital del estado y durante una conferencia de prensa, el secretario de salud dio a conocer que Mexicali se posiciona en el lugar 9 del top 10 de los municipios con más casos activos en nuestro país, subiendo de 287 en este rubro. Por lo general, el estado aumenta a 439 casos activos, siendo Mexicali el municipio que le da fuerza a la pandemia con 287. Le sigue Tijuana, en donde también aumenta de forma importante al registrar 122 activos. El funcionario de salud detalló que del total de casos activos registrados, el 60 por ciento corresponden a Mexicali, por lo que se hace un llamado especial a todos los ciudadanos del municipio a que acaten los protocolos sanitarios, respeten el distanciamiento social y hagan uso adecuado del cubrebocas para evitar más contagios por este virus. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy se contabilizan 48 mil 22 casos positivos, de los cuales 117 fueron confirmados en 24 horas, así como 15 defunciones por el coronavirus, sumando un total de ocho mil 46 personas que han perdido la batalla contra esta enfermedad. Precisamente el día de hoy se retomó la aplicación de la segunda dosis del biológico Sinovac en población de 60 y más aquí en Tijuana, por lo que se invitaron cuatro sitios de vacunación, dos en modalidad peatonal, uno vehicular y uno mixto. La estrategia se reactivó después de la autorización por parte de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios para aplicar esta vacuna y una vez que se contó con los certificados de liberación de este lote del biológico procedente de China. Adultos mayores recibieron la segunda dosis de la vacuna Sinovac y completando y completan así su esquema contra el COVID-19. Nuestra compañera Ivonne Hernández estuvo presente y tiene todos los detalles. Adultos mayores de 60 años en adelante muy contentos recibieron su segunda dosis de la vacuna Sinovac en Tijuana. Muchos de ellos tienen la ilusión de regresar a su trabajo al completar su esquema de vacunación, ya que con la pandemia quedaron desempleados y en la vacuna ven la esperanza de incorporarse a la nueva normalidad. Desde muy temprano arribaron a aplicarse la vacuna con la intención de recuperar un poco de todo lo perdido durante la pandemia, como don Juan de 65 años que forma parte de un conjunto norteño y tuvo que alejarse de su profesión, pero ahora con la segunda dosis se siente contento ya que piensa regresar. Sí, perdí mi trabajo, no trabajé durante tres meses, ahí me la pasé en la casa, encerrado durante tres meses. No, no, pues que sigan usando el cubrebocas y que se vengan a vacunar. Así es, que no pierdan la fe, hay que vacunarnos. Algunos otros acompañados por sus familiares esperaron con emoción y dicen sentirse protegidos al haber completado su esquema, como la señora María Magdalena de 78 años de edad, quien indicó le aplicaron la vacuna junto con su esposo, razón por la cual está agradecida. Yo pienso que aunque nos hayan puesto la vacuna, debemos de seguir tomando precaución, sobre todo por amor a los demás, por amor a los demás, que eso nos conduzca, si no queremos nada mal para nosotros y nada más, nada mal para los demás. Por lo tanto, quedémonos en casa, hay muchas cosas que hacer en casa, hagámosla con fuerza, con cariño. Don Jorge Bárcenas fue de las personas que estaban haciendo fila cuando se les avisó que se posponía la vacunación. Sin embargo, destacó que le gustó la forma en que se manejó este día el proceso. Él perdió su trabajo desde hace poco más de un año como guardia de seguridad, pero tiene el deseo de que ahora con las dos dosis de la vacuna regresara a laborar. Poco preocupado, porque no sé si realmente funcione con tantos días después, exactamente eso. Pero pues pienso que todo va por ahí bien. Sin trabajo, porque como soy de la tercera edad y no me pude vacunar, pues tengo más de un año sin trabajar, pero aquí vamos poco a poco. Sí, ahorita ya con esto ya se expone que nos van a dar otra vez trabajo. Tengo confianza de que podamos seguir adelante. La espera en los distintos puntos de vacunación fue mínima y el proceso bastante ágil. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con más noticias en Síntesis. Grand Hotel Tijuana le brinda a usted la experiencia necesaria y los recursos para ofrecer un evento exitoso. Con más de 11 espacios disponibles, le ayudaremos a seleccionar el lugar perfecto para su presupuesto y objetivos, desde opciones de montaje, entretenimiento y decoración detallada a cargo de nuestro equipo profesional de eventos. Su ubicación céntrica y su amplio estacionamiento hacen la Grand Hotel el lugar ideal para todo tipo de eventos, sociales, así como seminarios, conferencias y eventos de negocios. En ley, todo es ahorro para ti. Harina Duncan Hines, 34,90. Clamato Vuelva a la Vida, 30,90. Agua Epura, 38,50. 30% de descuento en desechable Reima. Ven por tu mandado en ley. Aquí, todo es ahorro. cosas no necesitas, así como Hospital del Prado. Con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. Hospital del Prado. Ya estamos de regreso y mire usted, desde hace más de una década la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Mexicali ha organizado en los procesos electorales debates con los candidatos a la gubernatura y alcaldía con el objetivo de favorecer el derecho a la información para que la ciudadanía pueda emitir un voto libre y razonado y que todos los candidatos expongan y discutan sus propuestas. Para este proceso electoral, la Cámara Empresarial había programado debates presenciales para el próximo 25 y 26 de mayo. Sin embargo, fueron cancelados. Alberto Sánchez Torres, presidente del organismo empresarial, informó que hasta la fecha no se habían recibido las confirmaciones de asistencia por parte de los candidatos o sus partidos políticos, razón por la que decidieron suspender esta práctica. En la opinión del presidente de Cana Sintra de la capital del estado, en esa contienda electoral hay demasiados candidatos y los que hay no son del nivel que merece Mexicali. Para serte honesto, sí vemos que el nivel de candidatos que hay allá afuera contendiendo por un puesto no son del nivel que merece Mexicali. La verdad es que Mexicali debe tener una visión y una aspiración mucho más alta de lo que nos están dando los partidos políticos y sí vemos algunos temas de candidatos que ni siquiera tienen información clara de cifras, de las necesidades y problemas que tiene Mexicali. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió durante conferencia de prensa sobre la difusión de desinformación en redes sociales respecto a la jornada electoral del próximo 6 de junio, en la que incluyó y aclaró los horarios de votación, los supuestos riesgos por la pandemia y así como el padrón y las credenciales. Ante estas fake news que han circulado en redes sociales, el consejero aclaró en primera instancia que nadie puede ir a votar con una credencial que no es propia. Por esta razón, la credencial lleva la fotografía y debe ser una credencial vigente. Sobre el horario de votación, señaló que la jornada dará inicio en todo el país a las 8 de la mañana y concluirá a las 18 horas, según los usos horarios del país. Sin embargo, en casos donde a las 18 horas aún haya fila de ciudadanos y que no hayan emitido su voto, podrán hacerlo hasta que la totalidad de las personas formadas hagan su voto. Por último, recordó que estas serán unas votaciones libres de contagio, ya que en cada casilla habrá mascarillas cubrebocas que serán proporcionadas por el INE para aquellos ciudadanos que vayan a votar con el fin de evitar la propagación del virus y que se les haya olvidado su cubrebocas. En otras noticias, la Fiscalía General del Estado realizó la presentación del Centro de Recepción de Denuncias Telefónicas y En Línea, que tiene como finalidad acercar los servicios de la Fiscalía en Atención y Orientación de la Ciudadanía para garantizar el derecho de seguridad. Cabe señalar que este servicio, conocido como Fiscalía Virtual, opera desde el mes de marzo del 2020 como un plan piloto y se ha brindado a 9.321 atenciones que derivaron en 5.377 pre-denuncias en delitos como robo, amenazas, fraude, daño a propiedad ajena y violencia familiar. El Centro de Recepción de Denuncias se encuentra en el edificio de la Fiscalía General en Tijuana y ofrece dos vías para denunciar, la telefónica marcando al 800 y la en línea que es a través del portal fgevc.gov.mx. El objetivo principal es acercar los servicios de la Fiscalía General del Estado a la Ciudadanía con lo que hace al tema de atención ciudadana en recepción de denuncias. Y lo que pretendemos es agilizar los trámites y hacer una Fiscalía más accesible tanto vía telefónica como por medio de la página web. Son cuatro servicios esenciales los que estaremos presentando o proveyendo a la ciudadanía. Uno es, como ya lo comentábamos, en la recepción de denuncias que va a ser mediante dos vías, por lo pronto, tanto a través del teléfono y de la página oficial de la Fiscalía. La Universidad Autónoma de Baja California está en pláticas con la Secretaría de Salud del Estado para que se puedan reanudar ciertas actividades presenciales, así lo informó el rector de la Máxima Casa de Estudios. Daniel Octavio Valdés detalló que primeramente se está planteando reanudar las actividades presenciales de directores, coordinadores, subdirectores y personal administrativo, y en base a eso, seguir trabajando para un regreso seguro, privilegiando la salud de todos. El rector de la UABC advirtió que si se presenta algún contratiempo en el regreso, volverían a empezar desarrollando nuevos protocolos. Ya fuimos vacunados los que trabajamos en unidades académicas y ya, por supuesto, estamos viendo lo de un posible retorno. Desde luego, primero vamos a empezar con las actividades presenciales únicamente para los directivos, para las coordinaciones, director, administrador, y poco a poco ir haciendo el plan de cómo podría ser un posible retorno. Siempre siguiendo las reglas de la Secretaría de Salud, que son los que llevan el liderazgo en este tema y son los que saben. Nosotros nos apegamos a sus reglas, cumplimos con los protocolos, y por supuesto, si tuviéramos algún incidente, inmediatamente volver a empezar y hacerlo de nuevo hasta que salgan. Las cosas tienen que salir bien. Daniel Octavio Valdés anunció que también está por presentar una propuesta al sector salud del Estado para poder reanudar clases presenciales en ciertos cursos intersemestrales que permitan en base a su disciplina al área la posibilidad de regresar. Queremos ver la posibilidad de abrir intersemestrales algunos, aquellos que de acuerdo a la disciplina, al área clínica, taller, laboratorio, tenga la posibilidad. Que ellos nos digan cuántos alumnos, que ellos nos digan en qué áreas, y por supuesto, en los espacios, el tamaño del espacio que nos digan. Para que empecemos ya a hacer ese retorno poco a poco, paulatinamente. Me queda claro que solamente los docentes somos los que estamos vacunados. Me queda claro que nuestros alumnos todavía no están en este momento. Por eso es importante cumplir con todos los protocolos y cuidarlos muy bien. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y damazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Compunicación, confianza y respeto. Intercom. Estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. Si usted necesita de asesoría legal, consulte a los abogados de Law Firm ubicados precisamente en el condado de San Diego. Comunícate al 619-230-0330. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Bankers Hill Law Firm. Nos vamos ahora con información deportiva con nuestro compañero Jorge Camacho. Ya estamos cerca para otra función entre duelos de campeones mundiales por el tema de la unificación, lo que es el aspecto de Luis Pantera Neri, quien recordemos había conquistado en Super Gallo, el mismo panorama de Brandon Figueroa el año pasado, que ambos reclamaron los títulos mundiales. Será la confrontación de este sábado en Carson, California, en la casa de LA Galaxy. Se pone llamativo esta riña porque se trata de dos boxeadores que tienen las mismas circunstancias para estar noqueando a sus rivales. Los ponen contra las cuerdas. Sin embargo, en los highlights se nota un poco la diferencia de cuál sería la técnica en que noquea al Pantera Neri a comparación de la forma en que noquea a Figueroa. En el caso del tijuanense, o sea, Luis había tenido, por supuesto, contra las cuerdas a sus oponentes, se aleja un poco y suelta los ganchos para estar apaleando a su oponente hasta que se ponga a rodillas o que caiga noqueado. En el caso de Figueroa, hace siempre contacto de cuerpo contra cuerpo y ahí suelta los uppercuts, suelta los ganchos, que se ha notado como una clave de Brandon Figueroa para ser el actual campeón mundial de peso Super Gallo. Así que sería una increíble confrontación entre ambos talentos, uno que fue desarrollado en Estados Unidos y el tijuanense, que se adaptó a esta división y ha tenido una sensación para llegar a estas alturas como campeón y tiene la meta de seguir unificando campeonatos. Estén pendientes de esto y más en www.sintesis.com.mx Vamos ahora a redes sociales. ¿Cuáles son las noticias que son tendencia? El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, fue vacunado esta mañana contra COVID-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Hoy me aplicaron la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Agradezco la calidad de atención de todo el personal que participa en las brigadas. Es grato constatar el sentido de unidad de la población para que el Plan Nacional de Vacunación se realice en orden, escribió el funcionario en Twitter. López-Gatell asistió al Centro de Inmunización contra el Coronavirus, ubicado en la Escuela Primaria Benito Juárez, localizada en la Colonia Roma Sur, en donde se está vacunando un promedio de 8.000 personas por día. Hacemos un corte comercial y regresamos en síntesis. Con los puntos de venta participantes e intercambio por un kit que incluye drive-fit, medalla y número de ciclista. Además, participa en la rifa de un viaje doble a Cancún con todo incluido. Pedaleando virtual, enciende tu esperanza. Hospital del Prado, con más de 45 años de experiencia ofreciendo la excelencia en la práctica médica. Certificados en trasplantes multiorgánicos, contamos con reconocimientos internacionales que respaldan nuestras prácticas del más alto nivel. Nos acercamos a la comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud. Hospital del Prado Somos semilla, somos fruto, somos montaña, somos roca, somos letra, somos libros, somos arte, somos libertad, somos desarrollo, somos creatividad, somos ciencia, somos realidades, somos hoy, somos UABC. Hospital del Prado Si usted tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, puede enviarnos sus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de estas dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook. No olvide seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California. Los latinos en San Diego tienen dudas sobre la vacunación. Apenas se ha inoculado el 25% de ellos. Esto refleja un estudio que realizó la Universidad Estatal de San Diego en coordinación con la Universidad Johns Hopkins. La vacunación en San Diego inició el pasado mes de enero. A unos cuantos meses de su inicio, los grupos minoritarios como los latinos no acuden a vacunarse. Esto de acuerdo a una investigación que realiza la Universidad Estatal de San Diego en coordinación con la Universidad Johns Hopkins y que coordina el doctor Noé Crespo. Pero sí hemos estado realizando un trabajo entrevistando a miembros de la comunidad para aprender de su perspectiva. Escuchar directamente de la comunidad latina sobre su experiencia con la vacuna y también sus opiniones sobre la vacuna. Este estudio refleja las razones por las que la comunidad latina en San Diego tiene ciertas dudas sobre las vacunas. El propósito del proyecto que estamos realizando es basado en lo que la comunidad nos diga después generar estrategias para aumentar la vacuna especialmente en los latinos. Una de las dudas es el por qué se desarrolló tan rápido la vacuna. Entonces la comunidad sí tiene esa duda de por qué y cómo se desarrolló tan rápido. Entonces eso nos indica que sí se necesita un mayor esfuerzo a informar a la comunidad cómo es posible, cómo científicamente es posible realizarlo, qué recursos se pusieron para que se desarrollara una vacuna efectiva. Tan solo en San Diego hasta el 11 de mayo se han vacunado 1.546.478.000 personas, un 58% de la población del condado y tan solo un 25% es de origen latino. es relativamente bajo porque si comparamos eso con los blancos es el 43% han recibido la vacuna. Entonces la vacuna no se ha recibido de manera proporcional a través de los grupos étnicos. Otra de las razones por qué la gente no acude a vacunarse es por qué los centros de vacunación no están a su paso y hay información confusa sobre los requisitos para llevar a cabo el proceso de inoculación. Así que de acuerdo al estudio de San Diego State es necesaria una mejor estrategia de comunicación para facilitar la vacunación a los latinos en San Diego. Informó en San Diego, California para síntesis Yolanda Morales. En Mexicali, taxistas acudieron al Centro Cívico Mexicalense para protestar en contra de los cobros que incluye la nueva Ley de Movilidad de Estado y para exigir la renuncia del titular del Instituto de Movilidad de Baja California Rubén Quiñones, no, perdón, Rubén Quiñones, representante de la Alianza de Transportistas que agremia cerca del 60% del transporte organizado allá en Mexicali, explicó que la Ley de Movilidad es recaudatoria e impacta severamente la economía de los taxistas con cobros exagerados. Detalló que se incluyen cobros por el uso de un taxímetro digital y por el GPS cuando ellos ya pagan un GPS y los que no lo pagan es porque no tienen el recurso. Es para decirle por última vez al director del Instituto de Movilidad que no vamos a permitir que a nuestros compañeros sean sangrados, que les quiten el dinero que llevan a sus casas de esfuerzo de su trabajo con una ley de movilidad recaudatoria en la que nuestros compañeros ya no tienen escapatoria más que pagar todos los días en unos precios exagerados hasta con un 300% de aumento y eso no es bueno. Además de la licencia de chofer que tiene un costo de 2.800 pesos, los taxistas deben pagar un tarjetón que tiene un costo de 1.200 pesos y que se tiene que renovar cada seis meses. Ellos, remarcó Rubén Quiñones, estaban mejor cuando el transporte era manejado por la autoridad municipal a través del Simutra. Pero ahora le están queriendo cobrar un tarjetón que tiene un precio de 1.200 pesos y cada seis meses le quieren implementar ese cobro, lo cual es totalmente injusto y es una doble recaudación. El hecho de dar una alta, una baja de una unidad es unos precios exageradísimos y te puedo comprobar que hasta un 300% más caro que cuando dependíamos de la autoridad municipal, Simutra. Con esto finalizamos el día de hoy, lo espero aquí el día de mañana en síntesis.